Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y como cada semana pues toca los mierdisobres, que cada vez van siendo menos mierdisobres, si no recordáis mal el de la semana pasada pues no fue tan malo y bueno espero que sean buenos esta semana y algo es algo. Y bueno, vamos allá, vamos a ver primero mis sobres y a ver que nos sale, elegiremos, esta semana vamos a cambiar y vamos a abrir el de reserva primero, creo, porque no me acuerdo de la semana pasada y bueno vamos a ver, vamos a ver lo que nos toca y... Buah, increíble, increíble, Kameni que es Lorimoni, es clavadito a Lorimoni, hola que hace, lo que pasa que este es de Camerún y el Lorimoni es de Senegal, pero bueno aquí tenemos a Carlos Kameni, que te está diciendo hola que hace, porque tiene cara de hola que hace, o sea no puede decir otra cosa con esa cara, pero bueno. Un Valera, madre mía, pedazo de cuello que tiene este hombre, tiene cuello pa' siete cabezas, la Virgen Santa parece una jirafa, pobrecillo, bueno este no me lo quedaré, Bugba, 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 un nombre un poquito raro, pero bueno y un montón de contratos, una barbaridad exagerada, pero bastante exagerada, pero bueno este lo podemos considerar mierda y sobre, porque la verdad que es bastante pésimo, lo que acaba de salir, pero bueno y todo esto lo descartamos y vamos al otro, a ver si hay suerte, espero que esta semana también me salga algo mejor, porque, que mujer, porque la verdad que la semana pasada me sentó bastante bien lo que me salió y vamos a ver, y bueno, no está nada mal, no está nada mal, atención, que los mierdisobres están dejando de ser mierdisobres, ojo, 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 Gargano que tiene muy buena pinta, la verdad muy buena pinta, un medio centro defensivo con 81 de ritmo, buena formación, buena formación dentro de lo que cabe, no es mala del Inter, la bandera ahora mismo no sé si es Paraguay, Uruguay, perdón, perdón por equivocarme, Uruguay, la verdad es que de geografía pasando un poco mal, y bueno, pues la verdad que bastante contento con este jugador, no está nada mal, Anita, que tampoco está nada mal, un medio centro defensivo, los dos medio centros defensivos, pues Anita, pues con este nombre, este chaval, pues Anita, o sea, cara de Anita no tiene, o sea, si tuviese cara de Anita, yo que sé, podía ser una chica guapa, o algo, pero no le pueden poner Anita a este hombre, porque es feo, es feo, yo soy feo, pero este es más, que es lo que me jode, pero bueno, Anita, no está nada mal, nos conformamos, de momento mis sobres bastante buenos, a ver lo que le sale a mi mujer, y bueno, estos, almazo de cambio, contratos, 2000 monedas, también hay que decirlo, 2000 monedas, ojo, ojo con los DEA, ojo que se están estirando el bolsillo, eh, ojo, a ver, lo que, lo que le está pasando a esto de EA, porque creo que la semana pasada también me salieron monedas, Varane, 4-4-2, o sea, ojo, 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 que esto ya es increíble, lo vamos a subastar, porque yo creo que me van a dar un millón de monedas por este jugador, también quiero deciros, para los que lleguéis hasta esta parte del vídeo, no seáis de los que adelantáis el vídeo, que están bajando mucho los jugadores, mucho los precios, porque el miércoles se prevé que va a salir Messi y Cristiano Ronaldo if, bueno, Messi si if, y Cristiano Ronaldo if, la gente se está empezando a volver loca, y están vendiendo las cosas muy baratas, o sea, que estar al loro, ojo con este temita, que la verdad que es interesante, y bueno, pues yo ya tengo todo hecho, sobre todo recordaros eso, pero, ojo, con los jugadores que están bajando mucho de precio, si tenéis que comprar alguno, aprovechar, que la verdad que podéis salir ganando, y luego cuando ya salgan los, los, los if, y bueno, el equipo de la semana, empezar a vender, que valdrá la pena para tradear, es un aviso, que la verdad, lo tendríais que saber todos, y es importante, y bueno, vamos a ver, y, me, no sé si considerar que me ha superado, yo creo que sí, este sobre yo creo que me ha superado, porque está O'Hara, el capitán O'Hara, Evans, Evans, que yo creo que tiene 15 años, o 12, y está jugando en la Premier, pero este chaval es muy joven, luego tenemos a Montillo, que este ha cambiado de equipo, este estaba antes en un equipo de la Liga Portuguesa, si no me equivoco, este ha cambiado de equipo, o sea que puede ser interesante, lo vamos a enviar al mazo de cambio, y Mabuba, que la verdad que no está nada mal, ojo, este sobre también ha sido bueno, yo considero que el mío es mejor, por si me queréis decir algo, pues oye, mi sobre mejor, ¿eh? Siempre votos para favor mío, no, para mi mujer, y bueno, esto lo enviamos al mazo de cambio, este también, que es 41212, y el capitán O'Hara también lo enviaremos, por si acaso, el chino Juan, a ver qué podemos hacer con este, lo enviaremos al mazo de cambio también al chino Juan, esto también, esto, la verdad que todo, 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 todo se puede vender, o sea que la verdad que este sobre es bastante bueno, pero yo creo que el mío mejor, siempre lo diré, el mío es mejor, y bueno chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy, ya sabéis, como siempre, espero que os haya gustado, y sobre todo, pensar en tradear con jugadores, que es buena época, que están bajando mucho los precios, y estar bien al loro, pues bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado un like, si no un dislike, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, adiós.